Caminito del Indio Cendero cuya sembran de piedras Caminito del Indio Que junta el valle con las estrellas Caminito del Indio Que junta el valle con las estrellas Caminito que anduvo de sur a norte De raza vieja Antes que en la montaña La Pachamama se ensombreciera Antes que en la montaña La Pachamama se ensombreciera Cantando en el cerro Llorando en el río Se agrandó en la noche La pena del indio El sol y la luna Y este canto mío Besaron tus piedras Caminito del Indio En la noche serrana Llorará que en la sonda nostalgia Y el caminito sabe Cuál es la chola que el indio llama Y el caminito sabe Cuál es la chola que el indio llama Se levanta en el cerro La voz doliente Y el camino lamenta ser el culpable De la distancia Y el camino lamenta ser el culpable De la distancia Cantando en el cerro Llorando en el río Se agranda en la noche La pena del indio El sol y la luna Y este canto mío Besaron tus piedras Caminito del Indio El sol y la luna El sol y la luna